esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Comenta de show Jairo va con ustedes como siempre para traerles las noticias saludos amigos de Jairo Comenta de show Jairo va con ustedes como siempre para traerles las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones señores esto es un canal nuevo suscríbete, suscríbete a este canal el otro canal hay un libro ahí con ese canal entonces estamos usando este este canal para llevarle todo lo que tiene que ver, todo el acontecer dele para allá, señores miren capea el do capealo, matalo matalo y explótalo siguen los problemas en capea dos señores que en el pasado 24 23 por ahí básicamente se pone él venía llamando señales hizo un llamado venga la fémina que él ve esto y él dice vamos a hacer un capea el do de las mujeres un capea el do féminas algo que yo le aplaudí algo que lo vi bien porque aquí nada más se ve baileros hombres entonces como que aquí hay muchas raperas duras aquí hay muchas exponentes de la música de rap durísima pero como que no se veía ese apoyo de que así como que no se veía unión no es apoyo sino como que no se veía esa unión entre ellas y Toxicro que es dueño de capea el do tiene parte más doctor priga se apostaron para ser lo que es capea el do bueno capea el do que yo si ese si capea el do lo que era lanzado ahora en enero eh ha tenido más boom que lo que tiene real porque un ejemplo se tiró el 24 por ahí la gente no estaba mucho en eso en el sentido de que estaba en su cena estaba en la baja y después el asuelto de año nuevo toda esa vaina ahora estamos reyes y por ahí se va pero independientemente ha tenido su sonido ha tenido su vaina varios exponentes han hecho su capea el do personal como Briante que lo subió en el canal de Toxicro como la menor queen como Damari Creed quien más ha hecho capea el do en fin han hecho como 50 capea el do en estos días capea el do está de moda en estos días y ha visto muchas controversias por eso por eso de capea el do de que fulano hizo capea el do que el de Damari Chris está durísimo señor el de Damari Chris está durísimo que Damari Chris ha sido inteligente y está aprovechando toda esta bulla y se está mercadeando que lo veo bien que lo veo bien eso de 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 que ella haga su capea el do propio de eso siempre se ha tratado capea el do porque tampoco vamos a hacer una canción que conste de escucho ciento mil horas pero señores no sé qué pasó en si Albertico hacía un llamado para hacer como un capea el do de la nueva escuela dice capea el do de la nueva escuela el tiquetaba Gartillero Kirikuru Nino Freestyle Yeo Freco Trampabillones Bellasco El Fecho en si Albertico le experimento un viaje un coro de ellos falta más falta Trampabillones falta Trampabillones no es coño se me fue el nombre de esta vaina cifras y por ahí entonces me faltaron pilas dígame quienes montamos Tóxico por el respeto al dominicano le daba ahí su señal a Tóxico le daba su respeto a Tóxico entonces dice Tóxico brother con el respeto que te mereces eso me concierne hacer yo porque este proyecto tiene nombre y se llama Tóxico lo pone en mayúscula las cosas como son y eso está en ruta de hacerlo ahora usted está en la lista está muy bien le dicen ese Albertico nosotros somos repetidores del mensaje que ustedes hace rato dieron y le vamos a hacer un simulacro al Capel sin utilizar el instrumental oficial solo queremos el apoyo no un bloqueo respeto y cariño maestro el Rasta Vivo gracias por la invitación también será parte de su proyecto bendiciones amén 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 ponen a él aquí dame ver si ha pasado algo con ellos en esta última hora con Encii Albertico que yo no lo veo mal si Encii Albertico quiere hacer su Capel o sea y como él dice no no es un Capel lo que yo voy a hacer yo voy a hacer como otros otros cosas así o sea un junte grande un junte grande con artistas que yo lo veo bien que yo lo veo bien que hagan ese junte así y pongan a varios artistas tal que bien un talangredor un tal yacer señores hay muchísimos artistas un chocolero que podrían caber ahí que podrían caber ahí eso yo lo veo súper súper bien me entiende entonces Tóxico parece como que se fue en una y vi que hace rato él subió algo aquí un post dame ver qué dice vamos a limpiarle la memoria a muchos ingratos de este movimiento que hoy en día no saben respetar la trayectoria ni tampoco saben todo lo que se ha luchado para que esto esté hoy donde estés recordando de quienes hicieron que esto esté donde esté tema te rompe los rompe a todo diablo que lío frito y lápiz consciente y vaqueros grabado en compro récord producido Toxicro mezclado y materializado por Toxicro estrenado en vivo el mismo día en el concierto que yo hice en la discoteca lureña Paris Old Out donde cantó R1 lápiz vaqueros anerrar compro récord entero mi respeto siempre a la vieja escuela que encontramos ahí antes de nosotros que son más de 50 exponentes o sea antes de ello hay un saco de exponentes y algo que pone en si albertico luego de que Toxicro le monta todo eso de que Toxicro lo cocotea y demás dice el Toxicro maestro le pido de corazón con respeto y cariño que me deje hacer el capello de la nueva escuela con los mejores exponentes de mi generación hasta la fecha que vive el rap dominicano o sea él está pidiendo ese favor o sea él quiere como ponerse esa corona es así que yo lo veo de que mira yo hice esto yo uní a los chicos que lo veo bien o sea él quiere verse como un líder es así que yo veo en si albertico que me entiendo de que Toxicro debería darle ese break está bien mete mano aunque vayan a hacer un capello con lo de la nueva porque lo que él dice él mi capello quiere hacer como otra cosa como un junte así pero tú puedes hacer tu junte si uno capello es un capello a tu junte y ahí tú le das antes de ello hay un saco de gente que hace todo eso y que pero yo no veo mal de que un ejemplo se quiera hacer un capello o algo parecido al capello por parte de ellos si es un rat y todo eso al contrario entonces creo que lo que tienen que abrazar es apoyarlo y darle su respeto y ya ¿no entiendes? y yo sé que al final entonces creo un tipo noble y sabe que es un tipo que como son las cosas y él luego va a decir bueno si eso es verdad hay que hacer la cosa así hay que hacer la cosa así porque yo no veo mal eso ¿eh? yo no veo mal eso que señores miren yo lo que creo que se necesita ahora mismo y veo que hay como se ve que se quiere volver a esos tiempos donde se hacían muchos juntos señores entre los artistas muchas cosas y eso lo veo bien de que se quiera tirar muchos rat muchas cosas el dembow está bien debemos seguir apoyando el dembow pero el 2023 según lo que se vislumbra yo vislumbro que el 2023 será un año netamente tropical a nivel de música tropical y todo eso o sea eso es lo que yo vislumbro por todo lo que se viene dando pero pero coño vapone se jodió que voy a hablar de vapone ahora hay un bobo ahí y voy a hablar de eso entonces ojalá ojalá que todos esos proyectos sean apoyados que todos esos proyectos se le den el visto bueno que no haya de que ese chisme siempre donde hay mucha gente que quieren hacer que siempre sea un chisme de que sotanejo se quedó fuera que perisejo se quedó fuera que veras que se yo que quiso estar ahí siempre va peligro porque siempre hay gente que quieren estar siempre hay gente que quieren estar hay mucha gente aquí que muchos nuevos talentos que entienden de que ellos tienen que estar en un proyecto y quizá no si mi proyecto yo meto aquí me dé mi gana eso es lo primero partiendo de ahí porque también vamos a ser claro porque he visto mucha gente queriendo forzar porque no estuvieron en capel de ufemina no tuvieron capel de ufemina pero ahí vemos como todo ciclo le bajó sus rayas le bajó sus rayas hay un salvertico espérate que el dueño de capel de ufemina soy yo lo puso claro mira el dueño de esto soy yo usted se quieto de una manera bien tú sabes de una manera bien pero ojalá que se haga eso ojalá que se haga eso venía muchísimo capel no sé qué han pasado pero cuando se hacen capel siempre nacen muchos proyectos siempre nacen muchas cosas de hecho todos se convirtió a muchas artistas y le dijeron que no Nati Natacha Jailene Heidi Brown Mirka la más dura entre otras pero él le vio digo quizás él tenía un baila como él quería hacer sus cosas que qué bueno que una gente como Toxicro está de vuelta en la música qué bueno que está en la escena del radio y en la industria porque eso es algo bien algo que lo veo bien de verdad que sí entonces ahí lo comenta Bye Bye